Un total de 177 miembros del Consejo Nacional y Consejo de Filiales participaron en la Asamblea General Ordinaria de la Cruz Roja Nicaragüense, donde el único punto de agenda fue la elección del nuevo Comité Ejecutivo de la Organización para los años 2022-2026. La ceremonia fue dirigida por la Comisión Electoral y regida de acuerdo a lo establecido en Estatutos y Reglamentos de Elecciones de la Benemérita Institución. Gracias a Dios salimos electos. Prácticamente todo mi equipo va a estar cuatro años más y estamos por una Cruz Roja Nicaragüense transparente, fuerte, bien preparada y sobre todo bien empoderada con todos los problemas que se viven en el país referente a los desastres naturales, a los problemas que se viven también al interno. Entonces la Cruz Roja Nicaragüense se enrumpa en los próximos cuatro años a ser cada día mejor y desde luego a modernizar todo su trabajo que hasta el día de hoy veníamos con bastante atrasos y estamos preparados para eso. Los nuevos integrantes, habiendo aceptado el nuevo reto, fueron juramentados como nuevos miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Cruz Roja para los próximos cuatro años y tomarán posesión de sus cargos el próximo 13 de marzo del corriente año. Una experiencia maravillosa. Yo diría que más de corazón, como dice usted, ¿verdad? La experiencia más grande es porque se trabaja con las personas más vulnerables, más necesitadas de las comunidades. Es por ello de que uno se haga, obtiene una conciencia tan grande porque se le despierta el espíritu humanista como parte de los principios fundamentales de Cruz Roja como es el humanismo y el voluntariado. Y es ahí donde uno es una escuela de amor prácticamente a lo que uno ejerce. Marcos Medina, Noticias 12.